La pandemia COVID-19 es un fenómeno que afecta a la población universal en todos sus niveles y estratos sociales. En este entorno, la niñez es un sector de la sociedad donde los patrones de vida fueron mayormente alterados, el cierre de escuelas, un prolongado encierro, el obligado distanciamiento social y sufrimiento de enfermedades y en ocasiones, la pérdida de seres queridos. Hoy los artistas del taller de arte del Centro Educativo Quali, con su talento, imaginación y creatividad, utilizan el lienzo y el pincel para transmitir su visión del futuro, al que realmente aspiran y legítimamente tienen derecho. Reimaginando el futuro, conlleva en el imaginario infantil un nuevo patrón de vida, libre de contaminación, respeto absoluto al medio ambiente y una convivencia social sana y amigable entre todos los seres del mundo. Esta cuarta muestra de pintura es un sueño legítimo y justo de este grupo de expositores, que no admite una nueva catástrofe, que amenace de nuevo la humanidad. Muy emocionado, igual que los papás seguramente, pero también muy agradecido con nuestra alma amante con la Universidad Autónoma de Sinaloa, aunque no nos parezca, pero aquí pasé mis mejores días en la prepa central y en la Facultad de Agronomía. Omar, doctor Omar, muy agradecido como coordinador general, quien dirige la cultura de la Universidad Autónoma de Sinaloa, por abrirnos de nuevo las puertas en la casa, en el domicilio de la Cultura Universitaria. Hoy es un día muy importante para nosotros, porque es la cuarta vez que tenemos la exposición de arte Kuali aquí en nuestra Casa de la Cultura. Y quiero felicitar mucho a todas las autoridades, a su director, el señor Adalberto, a todos los directivos de Kuali también, porque están haciendo una función muy importante, la formación integral de nuestros niños.